Yo sigo con mis vestidos de verano, la gente se ha puesto hoy chaqueta a pesar de los 27 grados pero me miran pues porque es un poco dando el cante. Hoy vamos a ir, que es el super edificio que hemos estado viendo estos días. Es el octavo más alto del mundo. Mejé, esto va a cambiar. En 37 segundos lo vamos a subir. Esto está lleno de chinos. Da miedo. Ha empezado a frenar en el piso 60 y estamos en el 89. Uuuh, que cague. Uuuh, que cague. Moisés está intentando que me dé miedito y quiere que me acerque ahí pero no va a pasar. No va a pasar, no va a pasar. Este edificio pues como está hecho con lo más moderno, no sé qué, no sé cuánto, podría resistir un terremoto de 7 grados, bla, bla, bla. Esto está todo guapo. Esto significa que si yo avanzo ahí se me van a ver las bragas, así que podría hacerlo como dato interesante para mi vídeo y conseguir más likes. Les doy. Y esa es la montaña que subimos ayer en algún lugar. Aquí tienen una casica que supone que esto es algo todo importante. Una bolica, esto grande en verdad, con todos los cables ahí de acero, no sé qué. Por lo visto, si bien el viento esto mueve y equilibra el building, que en otros edificios parece que esta técnica también se ha utilizado. Esta es la primera vez que te lo enseñan a ti como visitante para que lo puedas ver, que hay cuatro cables y un círculo ahí que no entiendes nada, pero dices, uuuh, yo lo he visto. Y ahora es mi momento, que yo siempre hago esa basurilla. Siempre lo hago. Y tengo una colección de basuras a tope. Esto es una postal para mi mamá. Aquí están los buzones. Vamos a usar el verde, venga. Porque aquí en Taiwán son muy ecologistas y eso sí. ¿Puedes tomarme una foto? ¡Bien! ¿Llegará o no llegará? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué careto! Lo más intrigante de este lugar es... ¿Qué ropa es esa? ¿Qué simboliza? ¿Qué son esos chándalos? ¿Qué es? ¿Qué es Musashi? ¿Qué es? No. ¡No! Según Musashi, es la comunidad LGBT de Chile, ¿verdad? Vamos en bus, el botón, pues sí te acosa o te roban, entonces se para el bus y cuando te quieres bajar... 40 minutos en este bus, imagínate dónde tengo la música. Se ha pegado una siesta que es Navidad. Vamos a subir a un teleférico. La gracia de este teleférico es que no tiene suelo, pero a veces tiene suelo, pero es un cristal. Y da mucho caer. Me he puesto aquí a enseñar las tetas y Musashi no me quiere seguir el juego. Estos japoneses son muy aburridos. Estos están muy altos. Hola. Las mesicas para el almuerzo. Qué guay. Qué guay las obras. Hemos llegado a otro templo que hay aquí. Ya hemos visto las vistas espectaculares en medio de la selva. ¿Te gusta? ¿Me quieren? De verdad, tenéis que venir. Espero que os den ganas de venir con este video. ¡Aquí está el almuerzo! ¿Qué te gusta? Sé lo que vas a decir. ¡Tetas! ¡Tetas! ¡Exacto! ¡Tetas! 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 ¡Tetas!